Bueno compañeros, os doy las buenas noches y ¿qué os ha parecido este video tan emotivo de nuestras bellezas del Foc de Alacán y este mensaje que nos han mandado a todos? Pues empiezo yo chicos, pues la verdad que muy emotivo, nos ha hecho recordar todo su año, toda su trayectoria como representantes del Fuego y desde aquí simplemente decirles que gracias, gracias y mil veces gracias, no como Sonfester solamente sino también como Foguerer de a pie porque siempre las vamos a recordar por todo lo que han hecho por nuestra fiesta. Bueno y continuamos con Miguel, Miguel, ¿qué te han parecido? ¿Qué les quieres decir? Hoy que yo las amo, que las adoro como a todo Alicante, las ha cogido un cariño inmenso porque han sido tres años de compartir vivencias y momentos con ellas, así que desde aquí por esos tres años y por tres mil años más. Besitos, gracias por todo chicas. Raúl, ahora es tu turno. Y yo sobre todo darle las gracias por cómo nos han tratado aquí porque a fin y al cabo hemos tenido muchísima relación con esto de la pandemia y hemos tenido muchísimas entrevistas y yo solo quiero recalcar que espero que Alicante y todas las personas que conocen tanto a Isabel como a Noelia las recuerden por cómo son, por lo simpáticas, por lo cercanas, por cómo se han portado con cada uno de las personas que se le han acercado y que no se les recuerde por ser las belleas que han durado más en el tiempo en su cargo porque al final y al cabo yo creo que se han ganado ese título de ser, vamos, embajadoras de la ciudad y reinas de Alicante porque yo creo que menos no se merecen que las nombremos. Bueno y con tus palabras nos quedamos con que este fin de semana pasado fueron las pasarelas, ya les tocaba, ya tocaba que llegasen y hicieseis unos reportajes maravillosos. El viernes fue el momento de la gala infantil y también hubo una cena que, bueno, chicos, Miguel, estuviste tú, te estrenaste, ¿qué te parece si lo vemos? Uy, 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 mira qué pecado nos son. Pues sí, aquí estuve con estos tres pájaros que tengo detrás, hicimos, bueno, estos tres pájaros no, porque yo soy uno de ellos, pero hicimos un reportaje magnífico para todos los sonfestes. Cuando quieras, Víctor, vamos a verlo. ¿A quién tenemos aquí? A todas las candidatas cenando, tomando la energía esa que han derrochado en toda la pasarela porque han lucido como nadie. Y vamos a acercarnos a una mesa, vení, 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 vamos a pillarla de imprevista. Hola, Toñi y Martín Zarco, muy buenas. Bueno, vamos a saludarlas. Toñi, ¿qué tal? Levántate que te queremos ver ese traje que has lucido tan maravilloso, tan fantástico. Muy buenas noches, maravillosa. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, como has visto hoy la reapertura de las hogueras, como podemos decir, con la gala de las candidatas. Pues muy emocionada porque he estado desde el principio viendo cómo entraban todas las niñas, todos los presidentes y, bueno, tenían una cara de felicidad tremenda. Y luego, bueno, pues estando en la grada, viendo a la gente, cómo los estaban animando, cómo la gente volvía a cantar, volvíamos a aplaudir. Ha sido muy emocionante, de verdad. Nosotros desde arriba retransmitiendo, se nos han puesto los pelos de punta, las lágrimas que hemos visto de estas niñas candidatas, que ahora mismo vamos a verlas. Pues nada, Toñi, enhorabuena por todo este montaje que habéis tenido hoy. Muchísimas gracias, lo hemos hecho con muchísimo cariño, de verdad, y hemos trabajado mucho para que los nenes, que son hoy los primeros que están disfrutando y las candidatas disfruten de, bueno, de este acto que yo creo que ha sido un poco el pistoletazo de salida de todo lo que va a venir. Y contenta en ese sentido porque volvemos a tener ilusión y alegría, que es lo que necesitábamos. Pues sí, pues nada, te dejo que sigas picando un poquito y vamos a pegarle un susto. Noelia, que la he pillado. Oye, me encanta tu peinado hoy, has salido fantástica. Noelia, ¿qué tal? Muy bien. Y tus sucesoras, ¿cómo las has visto? Las he visto genial a todos. Oye, tú ibas a ser espectacular, como sabéis, tus ramas también, ¿eh? Estabais todas divinas de la muerte, como habéis paseado. ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido volver a una pasarela y que todo el mundo te esté aclamando? Noelia, Noelia, te queremos. I love you much. Pues la verdad es que sí, es súper emocionante. Además, no me imaginaba el momento tan especial y tan bonito. Porque me imaginaba la pasarela y tal, pero luego, cuando he visto a toda la gente tan emocionada bailando y cantando, de verdad que sí, súper emocionante e impresionante. Bueno, te dejamos que te coma la tortita. Manolo, que sí, pero es que si te dejo el micro son 10 minutos. Voy a ir con ella primero, ¿vale? Bueno, ¿cómo están? ¡Nuestras divinas! Como dice Carlos Espí, las segues dame de honor. ¿Cómo habéis vivido este momento, cariño? Pues muy bien. Yo creo que todas lo hemos disfrutado muchísimo. Y es como un momento muy especial, porque te ves a toda la Plaza de Toros aplaudiéndote y es perfecto. Es emocionante. Bueno, chicas, os dejo cenar y que disfrutéis de todo, ¿vale? ¡Besitos! ¡Nos vemos! Me ha encantado el pase que has hecho, cariño. Muy buenas. Bueno, preséntate, Dino. Yo soy Ainera Ramos Pérez de la Górea Plaza del Mediterráneo. Oye, ha salido espectacular, ¿eh? Nos ha encantado todo. Se hemos dicho el vestido este que lleva ella. ¿Quién te lo ha hecho? Pues unos molistos. Bueno, ¿qué? ¿Te ves como Noelia? ¿Te ves como las segues dame el honor? ¿Te gustaría? Sí. Esa ilusión, que no se pierda nunca. Has brillado en la pasarela, ¿eh, cariño? Felicidades y a disfrutar de la noche. ¡Uy! Oye, ¿sabéis que en Valencia están haciendo fallero mayor? Y aquí hay un chico que puede ser el vello del foc 2023, ¡sí se hace! ¿Os gustaría? ¡Sí! Bueno, ¿cómo se llama? No lo sé. Oscar. Oscar. Bueno, ¿y tú quién eres? Preséntate. Soy Angélica de la Ograda Fogler Carolinas. Oye, el desfilado divino de la muerte, ¿eh? Parecías ahí toda una reina de sabas y luciendo y que todos los focos a mi persona, como dice la Pantoja. ¿Tú sabes quién es la Pantoja, no? ¿No sabes quién es Isabel Pantoja? No. Es una que lleva un poquito de pelo por la cara, ¿no? ¿Y tú sabes quién es la Pantoja? Sí, yo sí. Sí. Bueno, chicas, que nos ha gustado mucho, ¿cómo lo habéis hecho? Nos vimos en Villaromanos, ¿acordáis? Y hoy sí que está, ¿se acuerda? Claro que me acuerdo yo de ella. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Bueno, ¿qué has sentido ahí arriba? Cuéntanos. Pues emoción de ver a toda mi familia animándome y a mi hoguera. Y a nosotros, ¿no? Nota de emoción que también te estábamos viendo a través de una pantallita y hemos dicho que es mona para esta chica siempre. Gracias. Bueno, que disfrutéis mucho de la cena y que os queremos, ¿eh? Nos vemos. Mira, y eso, enfoca a Óscar que va a ser el futuro velleo del foco. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Y ahora está aquí la prima de quién? ¿Sí? ¿Y eso? Bueno, 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 espérate que si no se me sale mi... Se me ve aquí gordito y no, no, no. Bueno, contarme, ¿qué habéis sentido vosotras? Yo la verdad, muchísima ilusión al pasar yo sola y cuando he pasado con mis compañeras. Y la verdad que es una experiencia súper bonita que hay que vivirla. Claro que hay que vivirla, pero a mí no me dejan vivirla. Yo no sé por qué, hija mía, la verdad. Mira, yo había un vestido, este además, que me gustaba. Digo yo, yo me veo con esa falda y me encantaría estar así, paseando y saludando así. Oye, ¿a ti te hemos visto muy emocionada? ¿De qué hoguera eres? Cuenta. Yo soy del Port de Alacant y la verdad es que tenía mucha emoción y muchas ganas porque con las letras y con las luces que habían puesto y ver a la hoguera con las letras y todos aplaudiendo, la verdad es que ha sido muy emocionante y se me había puesto la piel de gallina. Uy, de porra la cara, eso se nota que la Toñi le ha dicho, oye, tú tienes que hablar muy bien, que para eso soy yo la presidenta, ¿verdad? Bueno, que disfrutéis mucho de la cena, besitos mil, 20, 20, 20, 20, 20, 20, que ya no van más a despedir. Bueno, os saludo a todos, besitos. Es que no puedo a todas, ¿eh? Pero ahora voy a ir con uno que seguramente me va a comer todo el reportaje, pero tengo que hacerlo. Don Manolo Jiménez, en hora buena, por fin, aunque no se ha olvidado la pólvora, pero se ha visto esos ojos maravillosos de nuestras candidatas. ¿Qué hemos sentido? Pues muchísima ilusión y sobre todo tranquilidad y satisfacción al ver que la fiesta decidió llevar a cabo, así se lo estaba trasladando a la Toña, a la presidenta, el poder llevar a cabo ya este tipo de actos que entendemos todos que eran más que necesarios. Pues primero por la ilusión de todas las niñas que representan a todos y cada uno de los distritos de los Jogueres y sobre todo la ilusión de los que hemos podido participar del acto, los que estábamos aquí y todos aquellos que estarán en casa viendo detrás de las cámaras de ese trabajo que hacéis todos, para que todos los alicantinos puedan disfrutar de esta pasarela de belleza, de ilusión y sobre todo de alegría y de necesidad en estos tiempos. Pues nada, Manolo, mañana nos seguimos viendo, que disfrutéis y en hora buena por todo el trabajo que habéis hecho. Bueno, pues nada, ya sabéis, aquí estamos y aquí vamos a seguir mañana pasado y esta semana, este fin de semana, la elección de las belleas del foto antinfantil como adulta. Así que ya sabéis, son festa, no falles. Bueno Miguel, y tú en tu línea, para ser el primer reportaje que te haces así en una pasarela, vamos, 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 esto ya vas en camino de hacer una carrera televisiva. Por supuesto, a mí me encanta y además estar rodeado de dos grandes profesionales como sois Carlos y tú, me hizo subirme más arriba y quedarme así a gustito, porque es que oye, lo que se aprende con vosotros, que ganas tenía yo de un directo. Ahora me toca con esos dos pájaros que tengo aquí en la, a ver cuándo, 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 cuándo. Bueno, bueno, yo creo que al final todos aprendemos de todo, somos un gran equipo y yo creo que al final eso se nota y que esperamos que bueno, que a todo el mundo le gustase. Pero, la segunda parte, vino el sábado la pasarela adulta, que disfrutamos muchísimo, porque bueno, eso era una pasarela que y la cibeles. Y Raúl dijo, ¿quién va a ir a la cena? Pues que me toca a mí, ¿verdad que sí? Pues sí, estuvimos allí y la verdad que súper agradecido con cómo nos trataron y sobre todo con Marc, que nos facilitó las entrevistas y nada, mejor contarlo, no, mejor verlo que contarlo, ya lo he hecho a Marc Javi. Así que nada, denle el report. Las candidatas al título de belleza del foc de Alacant y sus damas de honor han lucido en esta pasarela de la plaza de Toros de Alicante, con sus mejores galas y sus mejores sonrisas. Ahora, nos vamos a la cena post-gala, para mostraros todo lo que acontece allí dentro. Bueno, ¿cómo has visto a las candidatas en esta pasarela? Pues las he visto preciosas, la verdad es que ya son preciosas por dentro y hoy era el reflejo de lo que ellas proyectaban desde el interior. Y bueno, Lourdes, ahora has tenido la oportunidad de verlas una a una y de cómo se han sentido al salir a la plaza de Toros, ¿cómo ha sido ese momento? Pues ha sido muy emocionante, se lo estaba diciendo a mi compañera Eugenia, que la tenía de al lado, en algunos momentos se me erizaba hasta el vello, me emocionaba, recordaba también momentos míos y luego las ves a ellas tan emocionadas, tan ilusionadas, tan, bueno, es que como niñas mirando, disfrutando, algunas lloraban, ha sido maravilloso, la verdad. Y de esta noche, ¿podríamos decir que se puede sacar alguna conclusión de quién puede ser la nueva belleza del Fuego de la candidatura más de honor o es simple un acto más para verlas, cómo disfrutan con sus comisiones? Yo creo que es un acto más. Yo creo que sí que es cierto que es importante la pasarela, porque la pasarela también te da unos pequeños detalles, pero es un plus más, es decir, eso es un punto más para la suma. Luego, la trayectoria de todas, pues, se llevarán el premio quien haya obtenido mejor valoración. Pues muchísimas gracias Lourdes y a disfrutar de la cena. Muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto. Isabel Bartual Fernández, belleza del Ford Alacán, radiante, ¿por qué otra palabra no es radiante? ¿Cómo has desfilado en esa pasarela? Muchísimas gracias, ha sido súper emocionante, se me ha hecho súper corto, hubiera vuelto a salir otra vez, porque de verdad que ha sido precioso, precioso. Y bueno, ¿qué has sentido cuando has salido a esa plaza de Toro y todo Alicante se ha rendido ante tus pies? Pues me he emocionado muchísimo, también de ver a mi familia, de ver a mis amigos, de ver a todo Alicante entregado a todos los fogueres y barraqués. También se les ve a todos muy felices, creo que todos teníamos muchísimas ganas de que llegaran estos momentos y desde luego, vamos, muy emocionante, un recuerdo que no voy a olvidar nunca. Y bueno, si tuvieras que dedicarle a alguien esta pasarela, ¿a qué se la dedicarías? A mis padres, a mis padres, sin duda a mis padres, a mi familia. Pero sin duda yo puedo lucir así porque tengo ahí a mis padres y que me hayan apoyado en todo momento y porque al final yo pude ser belleza y llegar a donde estoy, ¿no? Por ellos, por su apoyo y por que siempre me han seguido, así que sin duda a mis padres. Pues muchísimas gracias y disfrutar de la cena. A ti. Bueno, ¿cómo ha transcurrido esta gala de candidatas adulta? Pues muy emocionante. Tengo que decir que igual que ha ido con las niñas, hoy ha sido, bueno, pues la segunda remesa, ¿no? Con las mayores. Muy emocionante, muy emocionada porque veías que todas las candidatas estaban con una luz especial en los ojos y, bueno, y la gente aplaudiéndolas con muchísimas ganas, con muchísima alegría y con un ímpetu tremendo de cara a hoguera, ¿no? Y eso, pues se llega al corazón, la verdad es que sí. Y, bueno, ¿cómo has visto en estas representantes del Fuego cuando han hecho su salida a las siete en conjunto? Bueno, pues efectivamente ha sido espectacular. Conforme han ido saliendo cada una de ellas y igual, ¿no? Se les veía súper emocionadas, con unas ganas tremendas. Y, bueno, pues todas las damas guapísimas, Isabel, está impresionante. Y es cierto porque hoy es una noche muy especial, ¿no? Yo creo que independientemente de las candidatas y nuestras representantes, es una noche muy buena para ellas. Ellas lo viven con muchísima ilusión y están radiantes y espero que disfruten de la noche de lo que tenemos aquí preparado. Tener a todas las candidatas vestidas de gala en la emblemática Plaza de Toros de Alicante, ¿cómo ha sido ese momento? Pues ha sido muy bonito, muy emotivo. Hemos echado en falta a todos, como hemos visto, y el aplauso más que merecido para la pobre representante de la Fuego de Plaza de la Viña, que por la situación que todos sabemos, por haber dado positivo, no ha podido estar con nosotros, pero haya tenido el aplauso, el apoyo, el cariño de todo el colectivo de la fiesta y esperando todos y deseando que venga la semana que viene a disfrutar con sus compañeras, porque hoy, una vez más, creo que la fiesta ha puesto de manifiesto pues la categoría, ¿no? Las ganas, sobre todo la ilusión a la hora de poder participar en este evento y disfrutar de ese exceso de belleza que hemos tenido en la pasarela y muy especialmente en la figura de nuestra belleza del FOC, Isabel Bartual y de sus damas de honor. Y bueno, Manolo, queda ya una semanita para conocer el nuevo nombre de la belleza del FOC. ¿El Ayuntamiento tiene ganas de conocer el nuevo nombre de la nueva belleza? El Ayuntamiento al final lo que tiene claro es que tiene que tener ganas de lo que quiere la gente de la fiesta y creo que con muy buen acierto la Asamblea aprobó que se llevaran a cabo este tipo de actos. Todos los que estamos disfrutando y compartiendo estas experiencias nos hemos dado cuenta de que ha sido un acierto, ese apoyo mayoritario por parte de la Asamblea y sobre todo las ganas de disfrutar. Necesitábamos los alicantinos el oler a fiesta y con este tipo de actos previos a la lección de la belleza del FOC y los propios festivales yo creo que ya nos han un poco como calmado esas ansias, esa necesidad que teníamos de la festa de Fogueres. Iremos haciendo cosas desde el Ayuntamiento, vamos a sacar a la calle el concurso de niños de carrer, concurso de escaparate para que los comerciantes también puedan beneficiarse y como siempre nos engalan en la ciudad y ese concurso también de Ninós que se ha hecho con Ecovidrio y la Concejalía de Medio Ambiente para impregnar, para tocar con tintes de fiesta la ciudad de Alicante en esos días tan bonitos para nosotros como son del mes de junio. Es nada Manolo, que disfruten mucho de la cena. Muchísimas gracias a vosotros y a toda la gente que está en casa viendo, siempre gracias al trabajo que hacéis. Bueno Marina, ¿cómo ha sido ese momento de salir a la Plaza de Toros? Pues la verdad es que estábamos desesperadas ya dentro para salir y ha sido muy emocionante ver a toda la gente con tantas ganas, que teníamos ganas ya de salir a la Plaza de Toros y que se note que tenemos ganas de Fogueres. ¿Cómo ha sido el día de hoy para una candidata a Belleza del FOC? Pues la verdad es que llevo despierto desde bien temprano porque, como bien dices, tenemos que estar maquillándonos, preparándonos para peluquería y ponernos así de guapas. Así que ha sido un día un poco ajetreado. Y bueno, si tuvieras que sacar algo de esta gala del puerto, ¿qué sacarías positivo de ella? Pues sacaría el cariño de mi gente, el apoyo que me han dado y cómo han estado ahí apoyándome todo el tiempo. Pues nada, que disfruten mucho de esta noche y muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Bueno, guapísima, ¿cómo ha sido esa entrada en la Plaza de Toros ante toda tu gente? Buenas noches, pues la verdad es que el principio ha sido en shock, o sea, me he quedado mirando, no sabía ni dónde estaba, estaba como en una nube flotando, ilusión, emoción, todo junto. Y bueno, ¿cómo ha sido el día de hoy? Porque supongo que para estar así de guapa habrás tenido que madrugar. Sí, la verdad es que he tenido suerte y no he madrugado mucho, pero da igual, los nervios hacen que te levantes súper pronto. A las nueve o así estaba despierta, pero hasta la una no tenía la peluquería y luego ya maquillarme más tarde, a las cinco o así. Y después de haber vivido lo que ha acontecido aquí en la Plaza de Toros, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es la conclusión que sacas a este acto? Es que, o sea, no me quedaría, no te podría decir nada, es que no tengo palabras, es algo tan emocionante. Es una sensación que se tiene que es que no se puede explicar con palabras, es increíble, esa es la palabra. Pues nada, pues muchísimas gracias y que disfrutéis de la cena. A vosotros siempre. ¿Cómo ha sido ese momento de entrar a la Plaza de Toros? Bueno, la verdad es que es un día de nervios, de emoción, de ilusión. Así entrar aquí, respirar una calma tremenda y sobre todo esas ansias de salir y ver a toda la Plaza de Toros, llena de gente y así impactante, o sea, ha sido muy emocionante. ¿Has conseguido ver a tu foguera cuando has salido a la Plaza de Toros? Sí, la verdad que sí, se veía de lejos, además me han hecho cosas muy especiales que para mí significan mucho y bueno, soy súper orgullosa de ellos. En esta vara de la Plaza de Toros, ¿qué sacarías positivo de todo lo que has vivido esta noche aquí en la Plaza de Toros? Pues fíjate que lo que sacó positivo es la ilusión que tenían todas mis compañeras en la mirada, en la cara y yo creo que todas teníamos una emoción que yo creo que eso supera todo. Pues muchísimas gracias y a disfrutar de la noche. Muchísimas gracias a vosotros siempre. La gala de las candidatas adultas ha sido una realidad y hemos podido disfrutar de ellas como nunca lo hubiéramos imaginado. Así que nada, si no quieres perderte nada, sigue viéndonos en la cantita de edición que en SonFesta te esperamos. ¡No falles! Bueno, 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 Raúl, y tú también te lo pasaste muy bien, aunque de una manera muy diferente porque las medidas COVID no permitían que todo fuese igual que otros años, pero chicos, espero que disfrutaséis muchísimo y que nuestras candidatas también disfrutasen muchísimo de esa cena de gala. Pues sí, Jessica, los candidatos estaban radiantes y la verdad que aunque la cena no era como se esperaba como años atrás, la verdad que lo disfrutaron muchísimo y las chicas estaban encantadas de poder estar ahí viviendo su pasarela. Bueno, y ya veis que este programa de hoy está siendo muy, muy ajetreado, que nosotros salimos poco en pantalla, que os gusta vernos, pero bueno, como nos estáis viendo en los directos hemos dicho, este último programa va a ser para reportajes y para despedir a nuestras bellezas del POC y les segues dames de honor. ¿Pero qué te pensabas, Javi, que se nos iba a olvidar? Sabemos que estás muy preparado y que has empezado los ensayos y este sábado es la lección adulta y tienes el gran honor, por si no lo sabía nadie, que va a ser uno de los presentadores de la lección. ¿Estás nervioso? Pues, a ver, el caso es que cuando llego a la Plaza de Toros en los ensayos se me pasan los nervios, pero sí que es cierto que ya el sábado está ahí a la vuelta de la esquina y la presión va subiendo. Sí que es cierto que lo tengo todo preparado y, sobre todo, pues con muchas ganas de decir el Bonanita Lacan y, bueno, y de hacer reventar la plaza de aplausos viendo a sus candidatas. Así que, pues con muchísimas ganas ya de esa elección de Gent de la Festa, que es el título que va a tener la elección y con ganas de disfrutarlo. Pues, Javi, desde SonFesta sabes que vamos a estar ya arropándote desde el patio de caballos retransmitiendo, que todo el mundo va a saber que formas parte del equipo de SonFesta, pero el viernes vas a estar con nosotros también, como alguno de los compañeros, retransmitiendo la lección infantil y, bueno, te estaremos poniendo ahí un poquito más nervioso para el sábado, que seguro que sale bien y que llevamos a conocer este fin de semana a las bellezas del Foc de la Can. Compañeros, que ganitas ya, pero que nos tenemos que marchar, es que no nos da tiempo a más. Entonces, este fin de semana vamos a recordaros que vamos a estar en directo, que podéis seguir nuestras redes sociales, que siempre las ponen aquí en un faldón, que nos podéis ver en directo desde la televisión de Alacantitv o desde la web de Alacantitv. Y que ya sabéis que no nos podéis fallar porque los SonFestes, nunca fallan a SonFesta. ¿Por qué, chicos? Porque SonFesta... ¡No falles! ¡No falles! ¡No falles!